Entra, nené. Mírame esto. Ah, sí. Una vueltecita, mami, para que te vean bonita, eso. Salquisita. Vale la pena, ¿no? Eso. Que aquí vamos a pasar de rico, bebé. Que... Maldito. Esto no se va a quedar así. Se lo prometo, agente Santana. Aquí te traje más agua. Entonces, ahora tenemos que correr la emisión. Vamos a esperar... ¿Estás seguro que quieres seguir adelante con el debate? Muy bien. A mí me van a disculpar, agente Valeria, pero yo lo estoy viendo muy mal al candidato. A mí me parece que lo mejor que podemos hacer es sacarlo ya mismo de aquí y llevarlo donde los paramédicos. ¿No escuchó al candidato? Él quiere seguir adelante con el debate y nosotros trabajamos para él. Hay que dejarlo que siga adelante, que se espere en unos minutos a que se recupere. ¿Estás bien? Tómate el agua. Hola. ¿Según los reviews? Aquí presente tiene miedo de darnos más información. Nos toca a nosotros buscarla, ¿no? Algún, no sé, punto débil debe tener este criminal. Buscarlo. A eso me he dedicado todos estos años. Después de que me mató mi mujer, estuve en la cárcel todos esos años. Y cuando entré, me humillaron. Me trataron como una basura. Como un perro. Yo sabía. Yo sabía que ese maldito estaba detrás de todo. Esa es mi historia, Catalina. Cudriéndome estuve muchos años, esperando como un tigre a su presa. Pero llegó la fuga. Yo soy muy creyente. Y a mí el doctor Santiago me cayó del cielo por si no sabía. Este señor fue el que planeó toda la fuga. ¿Eso es cierto? Sí, 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 es cierto. Sí, sí. Y a mí también me cayó del cielo, sí. Pero no se sienta mal, señor don médico Santiago. No, no, no. Porque usted es una lumbrera de médico, de ser humano, ¿sí? Yo aprendí a respetarlo, a conocerlo de fondo allá adentro. Y también usted demostró que allá adentro tiene su malandro que sacó muy adentro. Ese era ratita del señor dos doctor. ¿Y qué es esa violencia la que demostró allá? Ota, por favor, ya. Pero de verdad, no es cierto. Ota. Suficiente, ota. Sí. A ver, periodista, en este encierro en el que vivimos nosotros, reírse es una verdadera terapia, es una verdadera ganancia. Ríase, hombre. Debe estar orgulloso. Está a punto de ver su creación. A neta que sí. Por un sueño estar aquí hoy estos dos candidatos y este gran debate presidencial... La diabla escribe. El candidato está a punto de perder la cabeza. Lo que se viene es el infierno. Ya que debido a una solicitud directa de la comitiva del candidato Alfonso Berrío, debimos aplazar brevemente este encuentro con la democracia. Pero ya estamos aquí y aquí comienza nuestro gran debate presidencial. Bienvenidos. Muy bien, caballeros. Estamos en el primero de tres bloques temáticos que tendremos en este debate en el que se ha aprobado la participación, la interacción de los ciudadanos y son precisamente los ciudadanos quienes han definido el orden de las preguntas. Iniciaremos con el tema del medio ambiente, pero eso lo veremos luego de esta pausa comercial con el patrocinio de nuestros anunciantes. Ya regresamos. Continuemos con el tema de Mano Negra. Si está entendiendo todo esto, ¿no, Soraya? Porque después de que nos desgració la vida, ahora lo que vayamos a hacer depende de usted. Sí, tenemos nuestras diferencias y no creo que vayamos a ser las mejores amigas, pero en este momento la vida nos está poniendo a pelear del mismo lado y solamente espero que sepan muy bien lo que está haciendo. Tiene toda la razón, Catalina. La entiendo. Pero Mano Negra no es así de fácil de encontrar. Yo estoy dispuesta a todo, a cobrar la muerte de mi hijo, a hacer justicia. Mi Catica, usted de antemano ya sabe siempre en todos los momentos en cualquier lugar que cuenta con nosotros en especial conmigo, ¿no? Por ahí dicen en el mundo que cuando uno quiere encontrar una pinta no es necesario metérsela en la cueva. A veces es mejor hacer un aviso que no es así. ¿Cómo así? ¿Por qué con ellos dos? ¿Acaso ustedes van a poner un aviso clasificado para que se manllame? ¿Será que usted me puede explicar mejor, Catalina? Sí, ¿qué está pensando exactamente? Lo que les quiero decir es que muchas veces la prensa es más poderosa que un arma. Si exponemos la identidad de Mano Negra, podemos hacer de que salga de su cloaca, ¿no? Tiene toda la razón, Catalina. Mañana tenemos que cumplir con un encargo. Mano Negra nos dijo que teníamos que encontrar al tatareto, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos ese? Fácil. Tiene una hija y yo sé dónde buscarla.